Hola a todos, bienvenidos a este ciclo 2016 de Portal UNCE. Nuevamente nos encontramos en esta pantalla, canal 7 como siempre. En esta pantalla es el tercer año consecutivo en el cual nos reencontramos con ustedes, con el equipo de producción y con vos Anabel, ¿cómo te sientes en este reencuentro? Muy bien, muy contenta de empezar con todas las pilas para este año, con muchas producciones y con muchas ganas de conducir aquí en este hermoso programa. Y tenemos novedades para este año en el Portal, empezamos con obviamente una escenografía nueva que con mucho esfuerzo hemos preparado para este día y también te vamos a contar que tenemos segmentos nuevos en el Portal, compartimos, traemos unos del año pasado también, pero hay una novedad que es que los compañeros de la Coordinación de Comunicaciones y Medios Audiovisuales van a venir a este estudio a contar cómo están trabajando desde las otras áreas que son como la radio, el CECOMI, la editorial, el área de diseño, el campus virtual, eso es muy interesante. Y a vos te recordamos que el Portal tiene una propuesta de contenido educativo y cultural como siempre. Claro, este espacio está pensado justamente para brindarte todo el conocimiento que la universidad genera y por supuesto, como debería ser, vamos a hacer pasar por aquí investigadores, mucha gente que va a venir a contarnos temas muy interesantes, los alumnos también van a tener su espacio este año, no nos olvidemos de ello, gracias a ellos existimos aquí como universidad y por supuesto todo lo que significa la extensión universitaria, la unión entre la universidad y la sociedad. Vamos a comenzar una vez por todas con este portal presentándote el contenido del día de hoy. Hoy veremos conectados con René Rodríguez, alumno en ese momento y hoy recibido y becado nada más y nada menos que en el Balseiro. También vamos a ver un especial sobre inteligencia artificial a través de una entrevista que le hacemos al doctor Maximiliano Budán, egresado de nuestra Facultad de Ciencias Exactas. Un tema muy fascinante porque vamos a hablar del mundo de la robótica. Nos contará si podemos imaginar un mundo con robots que sienten o se emocionan como en las películas. Y también vamos a ver nuestras clásicas postales santiagueñas. Esta vez nuestro compañero Juan Carlos Reyes nos va a presentar los distintos temas que vamos a ver a lo largo del año y esta vez estamos llegando a otras localidades de la provincia para conocer su historia. Ahora sí te invitamos a comenzar, ¿te parece? Sí, vamos a ver nuestra primera sección. ¡Conectados! Hola, soy Ren Rodríguez, estudiante haciendo el proyecto final de Ingeniería Electromecánica en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNCE. Actualmente estoy participando de la beca de verano 2016 del Instituto Balseiro, que es una beca que consiste en una pasantía de un mes de duración en la que realizamos un trabajo de investigación en algunos laboratorios del Centro Atómico Bariloche para familiarizarnos con algunas técnicas experimentales en Física e Ingeniería. La convocatoria la he visto en internet. Ha sido más o menos en octubre y consistía en el envío del currículum, el certificado analítico, una carta de motivación y cartas de recomendación. Somos 16 chicos de todo el país. Hay chicos de Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, La Rioja, Salta. También hay de Bolivia y Perú. Todos estudiantes avanzados de Física, Química, Biotecnología y varias ingenierías. Y vivimos todos con otros estudiantes e investigadores en los pabellones del Centro Atómico. Los primeros días de la beca hemos recorrido los laboratorios para elegir el grupo de trabajo en el que queríamos insertarnos. Ellos tenían preparado un plan de trabajo que se podía hacer en un mes. En particular he elegido la propuesta del laboratorio de termohidráulica en conjunto con el Departamento de Mecánica Computacional, que es sobre la medición del campo de flujo en un transformador de potencia. ¿Qué hacemos? Utilizamos un dispositivo experimental que hace las veces de un transformador, de esos que vemos en las calles, para la distribución de energía eléctrica. Insertamos nanopartículas en el aceite, las iluminamos con láser y tomamos imágenes que después procesamos para caracterizar el fenómeno. ¿Esto para qué se utiliza? Para validar métodos numéricos, o sea, simulaciones por computadora que después sirven para mejorar la eficiencia térmica del transformador. Ahora estamos en las últimas instancias, realizando el informe final y el póster para exponer los resultados. Y como para concluir, me gustaría decir que la gente de Bariloche y especialmente el grupo en el que estoy trabajando, han sido y son muy buenos conmigo. Trabajando aquí está bueno darse cuenta que la formación que recibimos en la UNCE está a la altura de cualquier otra universidad. Y van a decir que hay muchas becas como estas que hay que buscarlas y hay que presentarse porque por ahí, aunque uno no cree que va a quedar, muchas veces te puede sorprender. Después de conectarnos con el mundo, volvemos aquí a Santiago del Estero y vamos a una pausa bien cortita y enseguida volvemos con mucho más por Talonza.